¡Fu! 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 ¡Pinda y Pim! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos María! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos María! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fu! 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 ¡Fu Gracias por ver el video.